Hola amigos y bienvenidos a Vision de Más, soy Mundi y Tony, bienvenidos a los Rascas, bienvenidos al nuevo Mega Millonario Si, este Mega Millonario que ha salido este 2024 y si lo veis en el futuro, pues bueno, así es como era en el 2024 Me hace mucha gracia porque ha recuperado un poquito lo que es la brillantina que salía en el antiguo Rascas, por aquí lo tengo Después en el 2022 desapareció y ahora, bueno, puede que lo hayan recuperado un poquito, este si ha cambiado un poquito más Vamos a mirar o comparar con los anteriores, este es de 2020 y este es de 2022, así que vamos a ponerlo a los lados, por supuesto Vamos a pillar uno, los demás los dejamos por aquí y vamos a mirar como ha ido cambiando, veréis como ha ido evolucionando Este era super brillante, madre mía, esto tenía un efecto diamante muy muy grande, aquí lo eliminaron, pusieron aquí unas estrellitas Nada más y aquí lo han vuelto a recuperar, supongo yo que le gustó o que la gente se lo reclamó o a saber, vale Este es como un poquito más sencillo, este es como un poquito más de lujo Sinceramente me gusta este muchísimo porque no es tan exagerado como este y no es tan plano como este O sea, esto es una mezcla entre los dos, me da la impresión de que han hecho un combinado de los dos últimos Rascas Y han sacado este, ¿por qué? Pues mirad, en este recordaréis que eran los números de arriba, con los números de abajo los nuestros Ahí sí coincide, conseguimos el dinero correspondiente, esto no cambia Y aquí teníamos tres bonus, si consigamos dos iguales, pues ganamos 50, 100, 250 euros Aparte de que teníamos por aquí también el lingote y el fajo de billetes Después evolucionó a este, que era un poquito más sencillo Donde eran los números de arriba iguales, los números de abajo coincidiendo los de arriba, etc, etc Bueno, algo que no voy a estar explicando, yo creo que todos sabemos ya Y en vez de conseguir los bonus teníamos estos 3 de 16, si encontrábamos una herradura en la 50 Una llave de 100, una copa de 200 y si era por dos, que el que hemos visto nosotros Pues conseguimos el doble y ya está, y el bonus había desaparecido Y ahora han vuelto, han hecho una mezcla Aquí seguimos teniendo los 3, los números, nuestros 5 números ganadores Aquí todas las estrellas, las 3 filas de estrellas Que si coincide estrella con alguno de los números, inmediatamente donde estén Consigimos el premio correspondiente Seguimos teniendo lo que es la herradura, la llave, la copa, el por dos Y hemos añadido el bonus, pero este bonus es un poquito diferente a los demás A los otros anteriores, este bonus es si encuentras dos números iguales ganas dicha cantidad de premio Veremos a ver si funciona, vamos a ver que tal se nota Igual se nota mejor, igual se nota peor Vamos a ver También los premios, por favor, que se me olvidaron los premios Vamos a aumentarlo un poquito así Espera que veáis los premios Me da la sensación, yo antes en el vídeo del millonario Que os recomiendo que lo veáis, por favor, que no tiene pérdida Dije que a lo mejor tenía más premios Pero yo los he estado analizando Y me da la impresión de que han quitado premios grandes Y lo han puesto en los chicos Es decir, ahora es más fácil a lo mejor Conseguir premios de 40, 50, 100 euros que antiguamente Porque si os fijáis, premios de 100 euros Bueno, de 100 euros no Porque de 100 euros hay 20.000 y antes habían 48.000 Pero premios de 500 euros hay 3.000 Y antes había 400 nada más Me da la impresión de que han ajustado un poquito más los premios A lo mejor han quitado un poquito de 100 Han puesto de más Pero después, por ejemplo, hay 400.000 premios de 40 euros Y aquí no había nada Entonces puede, han jugado un poquito con las estadísticas Con la cantidad de premios Y han añadido este de 40 euros Para que la gente pueda En vez de 50, 40 euros Veremos, veremos en el futuro si funciona o si no funciona Ya, cuando compremos el libro del mega millonario ya lo veremos Bueno, primero vamos a rascar todos los números Eso es, tenemos el 11 por aquí 25 El 3 20 Y 21 Tenemos 23 29 15 Vamos a rascarlos todo bien para que nos Para que se vea todo claramente en la cámara Por favor 30 Que no tenemos nada 18 Y 28 Nada Por aquí, en estas dos primeras filas no tenemos nada 17 1 Vamos a rascar todo bien Ahí está 1 7 2 5 6 Vaya, todos los números menos el 3 14 Con tantos números tened siempre cuidado Porque se os puede Se os puede perder alguno y ya está 22 19 21 21 24 24 12 12 Y 8 Pues nada En este no tenemos nada Bueno, menos el bonus Vamos a mirar el bonus Y Uy Casi, eh Tened cuidado, eh Tened cuidado Mirad, mirad Mirad Hay, en uno hay 100.000 Y hay otro millón Cuidadito con los ceros Porque os podéis pensar que tenéis a lo mejor 100.000 euros Y no tenéis nada, vale Así que tenéis cuidado Pues nada Este no tiene nada Vamos a dejarlo para un ladito Vamos a dejarlo aquí para El mejor que esté Porque este está un poquito roto aquí Tened cuidado también al rascar Porque si rascáis mucho Os va a pasar esto, vale Que lo vais a romper Y a lo mejor no lo vais bien Pero bueno Lo dejamos ahí a un ladito El mejor que esté de Que no esté muy roto Nos lo quedaremos Y ya está También os digo Es fácil de rascar, vale Mira, yo no estoy haciendo presión ahora Y es súper fácil No era como el No me acuerdo si era El del 2022 O el del 2020 Que era súper difícil Que tenía como un plástico duro Y Para rascarlo Era muy complicado Porque después Si rascaba muy fuerte Pues Lo rompía Pero bueno Ah, mirad Mirad, mirad Tenemos 10 euritos Tenemos 10 euritos Nuestros primeros 10 euros En el nuevo rasca Del mega millonario Bueno A ver, yo entiendo Que no es mucho Pero son 10 euritos Que nos dan para Para comprar otro La verdad Así que nada Vamos a seguir Vamos a seguir A ver si tenemos Algo más de premio Que ya no sé ni hablar Así que nada 23 Eso es 11 26 14 Por cierto Lo siento Si a veces No respondo Los comentarios Y lo intentaré hacer De verdad Paciencia gente Paciencia 20 7 Bueno Por ahora solo tenemos 10 euritos Vamos a ver Si tenemos algo más 9 17 16 22 25 Y 4 Bueno Que yo vea Solo tenemos el 15 Por favor Si veis que tengo Alguno más Me lo decís en los comentarios Y por aquí Pues nada Por cierto Puede haber combinaciones Si puede haber por ejemplo Aquí 10 euros Y aquí 10 euros En el bonus Y en cualquier Dos números Por aquí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque visto la historia De la 11 Me da la impresión Que sí No lo puedo confirmar ¿Vale? Es una opinión personal Pero a saber Puede Puede Repito No lo sé Que la gente después Se me pone en los comentarios Me dice ¿Es que sí? No No lo sé Vamos a por el tercer rasca Nos queda un rasquita nada más Pero bueno Esto era la iniciación Para que veáis los nuevos rascas La verdad es que Me gusta muchísimo Este tono Diamante Pero como más fino Aquí a lo mejor en la cámara Se nota mucho más Pero Cuando lo compréis En persona Pues veréis Que tiene un tono De diamante Mucho más fino No es como El del 2020 Que suena Vamos Te podía dejar ciego Vale 14 22 26 10 20 7 4 21 6 13 17 17 11 25 27 2 19 18 Y 30 Pues nada En este no tenemos nada Como veis No se nos repite ninguno Así que venga Vamos a por el bonus Y tenemos 20 y 100 Así que nada Este está más o menos enterito No tiene mucho fallo Así que este puede ser el que Nos ponemos de recuerdo Ya dentro de dos años Cuando este vuelva a cambiar Volveremos a traer Volveremos a traer los tres otra vez Madre mía No me van a caber todos en la cámara Pero bueno En lo que es la La imagen de la cámara Vamos Yo creo que me habéis entendido Venga Vamos a por otro más 5 El último del día de hoy Ya tenemos 10 euritos por aquí En un rasca Así que bien Bien, bien El número 15 Vamos a ver si Este acompaña con esto Con otros 10 euritos O más Ojalá que sea más Imaginad que ahora En primer vídeo Me saca el millón de euros Increíble Vamos Sería Como Haríamos buenos vídeos Después de muchos rascas 17 9 29 Y 14 Pues nada Vamos a ver Por aquí 21 7 No tenemos nada todavía ¿Verdad? No 26 Tenemos el 23 Y el 16 12 13 22 Vamos a rascar bonos ahora Oh 20 euritos Tenemos 20 euros Bueno, 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 bueno 20 euritos Muy bien Bien, bien, bien Oye Al final han sido 30 euros Algo es algo 2 No vemos nada por aquí 10 Oye, por cierto Son 20 De 20 los hay Sí Los hay de 20 y de 40 Hombre, a ver si nos tocaría Uno de 40 Me gustaría muchísimo La verdad Pero bueno No pasa nada Oye, uno de 20 Está estupendamente Y 20 por aquí Que no tiene nada No significa nada ¿Vale? Esto que esté 20 aquí Y otro aquí No significa nada Así que nada 30 euritos el día de hoy Fantástico Así que nada Muchísimas gracias por verme Denle un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!